¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Ustedes no me conocen pero yo soy Alondra del canal Batichica Palacio y el día de hoy estoy haciendo una colaboración con mi amiga Daisy sobre maquillajes de princesas de Disney y yo escogí a la princesa bella de La Bella y la Bestia. Si les gustaría saber cómo recrear ese maquillaje y si les gustaría pasar a checar mi canal, pues los espero por allá. Y bueno chicas, yo empecé con la base más clara que tenía, que es la de L'Oreal. No les voy a hablar mucho de las marcas, así ustedes pueden usar lo que ustedes tengan en casa. Y bueno, como pueden ver aquí estoy difumilando muy bien la base. La base es más clara que el tono de mi piel y es el efecto que quiero dar. Como ustedes saben, las princesas son súper como blancas o pálidas y la difuminé muy bien con mi Beauty Blender. Y bueno, para las cejas usé una brocha angular y tomé la sombra más negra que tenía. Como ustedes saben, Snow White tiene las cejas negras y me las empecé a pintar y a peinar un poquito. Y aparte de eso, pues también tiene el pelo negro. Yo no lo tengo tan negro, pero sí me lo enchiné de las puntas para abajo para darle el efecto casi como el de Snow White. Y para pre-base de sombras usé un corrector y me lo difumé muy bien con mis dedos. Y para sombra, la primera sombra que usé es una como color tipo color piel, tirándole un poquito a lo blanco. Y esta me la apliqué con una brocha plana sobre todo el párpado de mi ojo. Después de ahí, tomé una brocha para difuminar muy bien y me apliqué como un color naranjita con poquito café. Y esta la difumine muy bien en la cuenca de mi ojo. Y para agregarle un poquito más de profundidad, agarré una brocha para difuminar chiquita y tomé la sombra café oscura. Y me la puse en las esquinas de mis ojos y después de ahí pasé a difuminar otra vez. Para el delineador de mis ojos, usé un plumón negro. Y tomé nomás el plumón y me marqué una línea muy chiquita, finita, en color negro con una colita muy chiquita que casi no se mira. No quería nada dramático. Y su maquillaje de blancanieves es muy básico. Para contornar los ojos, nomás usé un color más claro que el tono de mi piel. Y este lo puse abajo de mis ojos y lo difumine muy bien con la Beauty Blender. Para sellar el corrector, usé un polvo traslúcido y este me lo apliqué debajo de los ojos y lo dejé ahí por un buen rato. Y como pueden ver, usé unas pestañas costizas. Yo no soy ninguna experta en poner las pestañas, pero trato de hacer lo mejor que pueda. Después de ahí tomé mi kabuki brush y me quité todo el polvo que traía exceso debajo de los ojos y también lo pasé sobre mi cara. Después de ahí tomé mi máscara favorita y me apliqué sobre todo las pestañas y abajo de mis pestañas también. Lo único que me faltó para este look es el delineador blanco. No noté hasta que después, en la noche, me acosté. De rubor, tomé un rosita con un anaranjado y los mezclé los dos y me lo apliqué súper fuerte. Quería que se mirara exagerado para que se miraran muy bien las mejillas como las de Blancanieve. Y bueno, para labial usé un rojo, el más rojo que tenía. Este es en color mate y la verdad me gustó bastante porque se secó solamente en segundos. Como pueden ver, es súper pigmentado. Y bueno, solamente lo que hice, me solté un poco más el pelo y me puse un moño rojo. Y sí, así salió el maquillaje inspirado en Blancanieves. Espero les haya gustado. No se olviden de like, compartir y suscribirse a mi canal. Y también chequen el canal de mi compañera que ya hizo el maquillaje de Belle. Los miro hasta la próxima. Bye!